¡Suscríbete al canal! Tenemos en nuestros estudios la visita de Felipe, que está preparando algo atento, sobre todo aquellos que gustáis de viajar, de recorrer Europa, pues en un vehículo preparado, en una furgoneta preparada, en una camper, en un tal, ¿vale? Porque se está preparando un evento que puede ser de vuestro interés, donde pasarlo bien, donde estar en contacto con otra gente que tiene también ese gusto por viajar de esa manera, tipo caracol que digo yo, ¿no? Que llevas la casita incorporada contigo, es una manera muy bonita de viajar. Así que vamos a conectar con Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas, Rosel, Lilian, gracias por invitarme. Nada, un placer. Hablamos un poquito de ese evento que estás preparando para final de verano, o sea que la gente no se ponga nerviosa, que hay tipo de sobra para poder... La primicia la estamos dando aquí, y no es casualidad que estemos en Costa Esmeralda, en la radio, porque se va a celebrar en Laredo, todavía no lo hemos anunciado en las redes sociales y queríamos de una manera más bonita, pues lanzarlo, ¿no? Y lo lanzamos desde aquí, desde Costa Esmeralda, y se trata de un evento de concentración de furgonetas y autocaravanas en el camping Playa Regatón, que está aquí también. Cuéntanos, ¿cómo te dio a ti por hacer un poco de caracol? Digo, de hacer tus viajecitos con tus furgonetas... Bueno, hay un gen que dice... ¿Cómo te metiste en el mundo este? Hay un gen que le llaman el gen viajero, yo creo que eso se lleva, ¿no? En la sangre, y es una forma de viajar como otra cualquiera. Y, no sé, siempre me ha gustado viajar de esta manera, y vas conociendo gente, sitios, y es una gozada, ¿no? Descubrir sitios... Cada día tienes tu casa allá donde vayas, ¿no? Y la verdad que es lo que me gusta y es lo que quiero promover, ¿no? ¡Qué guay, qué guay! Oye, ¿y cómo nació un poquito la idea de decir, vamos a hacer esta concentración...? Vale, pues te explico, Rusell. Este tipo de evento funciona muy bien a nivel de España y quería mostrarlo aquí a Cantabria, porque hemos estado en otras comunidades autónomas que han apoyado mucho el movimiento camper, y dijimos, ¿por qué no vamos a hacerlo en Cantabria, no? También nos lo merecemos. Y, nada, recorrimos varios campings de la zona, también para unir, porque dicen a veces, ¿no?, que las furgonetas, las autograban, van un poco por libre, pero no, también usamos los campings, también gastamos en el pequeño comercio, y, bueno, pues fuimos por varios campings, y el camping Playa Regatón, Teresa, que desde aquí la mando un saludo, porque, bueno, relacionado con el remo que hablabais antes, es el timón, ¿no?, de esta concentración, y gracias a ella se va a poder llevar a cabo, ¿no?, y, nada, desde aquí hacer también un llamamiento a la gente que quiera colaborar con nosotros, cualquier granito de arena es bien recibido. Como te dije antes, lo lanzamos aquí, es novedad, el evento se va a llamar Banlan, en donde ya os he dicho, y, nada, cualquier ayuda lo lanzaremos ahora en las redes sociales, después de, con vuestro podcast, o de alguna manera, para un poco ver los pasos a seguir, y, nada más, eso. ¿Y cómo suelen ser las concentraciones de este tipo de cosas? Pues... ¿Qué se suele hacer? Es muy divertido, se pasa un fin de semana, como digo yo, en familia, con más furgonetas, compartiendo un poco este modo de vida, y, aparte, se hacen actividades. ¿Qué tipo de actividades? Desde actividades para los niños, para los mayores, ¿no? Para los niños, pues, igual, pues, buscaremos pintacaras, hinchables, y luego, pues, para los mayores, estamos buscando conciertos, que también hago ya momento a... Estamos buscando un poco grupos de aquí, de Cantabria, con algunos ya lo tenemos algo cerrado, entre ellos el grupo Entre Sueños, un grupo flamenco, a Rollington y tal, y... ¡Qué bien! A Rollington. Y, bueno, estamos un poco ahí moviendo hilos. ¿Qué más actividades se hacen? Pues, queremos, en la playa Regatón, ya sabéis que hay unos atardeceres espectaculares, espectaculares, intentaremos hacer un taller de yoga, y daremos charlas de viajeros, pues, dependiendo de la gente que venga, pues, gente viajera que haya recorrido Europa, o incluso el mundo, y que nos cuenten un poco su experiencia, y... Y eso. Felipe, para la concentración que nos estás comentando, requisitos, en principio, tener una camper, lógicamente, y inscribirse, nos dirá así un poquito más adelante, cómo inscribirse para observar tu plaza y tal, ¿no? Eso es. Importante, importante. 101 plazas, ¿vale? Solo hay 100 plazas, son plazas limitadas, y esperemos... O sea, depende mucho de las furgonetas que vayan, pues, las actividades que... Claro. Que tengamos. Claro, porque al final se van a... Contra más furgonetas vayan, así que si tenéis un amigo que le guste de esta forma de viajar, si... Cualquier familiar, ya se lo podéis decir, que en octubre, segundo fin de semana, Puente del Pilar, será bien recibido y, bueno, es nuestro primer evento. Y quería saber, yo te sobran algunas camitas en tu canto y tal, para ir ahí, Lilian, a pasar fin de semana. Lilian será bien recibida, como me habéis recibido vosotros a ti. Y Consigui, Lilian tiene un grupo, además. O sea, que enseguida canta, baila... No, no haga falta. No ronco, además, y tal. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante, porque... Lo de la convivencia en los ronquidos es un poco... Que digo que lo de la convivencia en los ronquidos es un poco... Sí, 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 se lleva mal, se lleva mal. De hecho, en la furgoneta hay unos tapones, porque dependiendo con qué amigo vaya... Bueno, yo me quejo de los ronquidos del compañero, pero habrá que oírme a mí también, ¿no? Pues estupendo, pues nada, animarse a toda la gente que esté ahí metida en el mundillo de viajar con su... Casa rodante. Casa rodante. Da igual, le está bienvenido a todo el mundo. Furgonetas, autocaravanas, si tienes un coche camperizado, si tienes una caravana que la llevas en remolque, todos son bienvenidos. Y nada, queremos probar... Pues si está un festival, ¿verdad? Donde haya música, donde haya yoga... ¿Tenéis vuestro espacio en las redes, en Facebook? Sí, es donde más movemos a la gente. El canal es Vagon on the Road, estamos en... Vagon on the Road. Sí, con W al principio, Vagon on the Road, y estamos en Instagram, en Facebook, hemos empezado hace poquito en YouTube, y hicimos también un reportaje hace poco en Televisión Española, que está en Facebook, y ahí es donde daremos las pautas a seguir para apuntarse. Y esperemos reunir las 101 furgonetas.